interesante lo que estaba comentando se que no es ahorita lo de santos formel pero al final de cuentas bueno, principalmente hola, buenas noches como están, creo que están muy bien este hago una relación para santos formel justo ahora porque estaba teniendo algunas problemáticas como ya les explicaba el stream acerca de se me ha ido de la onda del audio porque acá atrás pensé que se había apagado el foco porque acá atrás empezaron con música y todo, pero dije pues oye, vamos a ir probando de una vez bueno, ya sabes, empiezo con una cosa y termino con otra entonces dije, oye, que tal como se escucharía esto en streamlabs y todo, y ya empecé a escuchar y dije, se escucha cool, se escucha cool, hasta hace ratito me estaban enterando también de que no tenía activado aquí el FPS al parecer al máximo pero ahorita si tú por ejemplo entras y ves la transmisión ya vas a ver que tiene un poquito más de FPS ya está más en HD y todo, según en HD no sé por qué transmite con otra calidad a la que yo estoy viendo que de hecho a lo mejor en santos formel va a lograr apreciar más de hecho déjame abrir un video ahorita mismo para comprobar a ver que sí se va a ver con esa calidad a no, es que este seque se está robando sí, efectivamente bueno, más o menos más o menos se ve justo como yo la estoy viendo pero al final pues ya es algo este, entonces empecé a moverme este del micro que estaba ya hacia acá entonces este perdón voy a abrir Mock Cruz por si acaso alguien está hablando no me ha dejado entrar Mock Cruz ok déjenme ver si tengo iniciada la sesión y si no pues ya valió madres no la voy a iniciar me da hueva si alguien está hablando dice a YouTube ah mira tengo ah ah hola buenas tardes este perdón esto era innecesario pero donde chingas dejé mi teléfono y los denimo pero yo te lo estoy hablando güey siempre les hago cosas a ustedes no mames tuve una problemática con este mi maestra maestra no tiene sexo en en este en en YouTube y una disculpota este para pedirle la autora ay 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 ah no espérame ¿qué? ay es que es que ahorita me acaba de llegar un mensaje de que si no quiero hacer un estudio es que ando un poco extraño güey este creo que se puede notar porque estoy más delgado este que que algo este me tiene un poco extraño he tenido últimamente algunos dolores pero siento que también es la posición de mi almohada güey está muy elevado y como la construí yo solo sin ingeniería y y sin algo por detrás este es muy probable de que ahorita mi cuello esté pero bueno da igual este entonces si tuve una problemática con tu docente pero ahorita lo platico fuera de esto porque ya lo platiqué en Santos Moment este pero bueno este abarcamos el aspecto bueno yo estaba abarcando el aspecto de las aplicaciones de sonido y todo y de edición que te permiten hacer grandes cosas y también la derrabación como por ejemplo ahorita yo que estoy en Streamlabs y me permite este ay esperen que el Mockrush este Mockrush es en Home en Home Mockrush Mockrush hostia a ver a ver viejones déjenme ver algo Mockrush a ver si si lo agarro así Home Watch ok si ya lo agarré que ay no se porque sigo iniciando sesión si ni siquiera tengo que iniciarlo Santos Mockrush ay que estoy subiendo Santos Mockrush también voy a ver a los de Nimo no se enojen chingados porque luego si aparecen que ay que porque no me eches caso como de que no intento hacer los más casos posibles ok este no me enojo me alejó pero bueno a ver vamos a Nimo ya ni ya ni hace falta este que lo diga pero bueno creo que esto ya va a quedar un poco más como a clip de directo así que un poco de more men ahí te encargo así wey apuntado chingado ok siempre que entro a Nimo este me causa problemática de escuchar a un wey pero bueno este lo que comentaba era de acerca de de no pierdo la idea no pierdo la idea ahorita vamos con tu docente este de acerca de estas cosas que normalmente este son jaladas este de cierto aspecto eh ah si es cierto de hecho ay perdón es que si me surgen las ideas espontáneas y más últimamente eh de tu de tu no iba a hablar de eso a ver de ya se me olvidó sorry bueno iba a hablar acerca de este de las copias eh pero copias buenas que favorecen a este medio es como por ejemplo que yo antes no se si por la antigüedad no se si por las ganas de querer seguir utilizando eso por recuerdo eh o porque plasmo una experiencia muy fuerte en mi me he quedado con eso pero por ejemplo yo seguía utilizando el cantasia y el manicami lo cual pues ya ahorita ya en 2021 ya no se utiliza gracias a muchos programas como este de streamlabs este el punto es de que pues pues yo me quedé con esa pequeña idea de que pues todavía era necesario para subir o bajar el contraste de todo que por ejemplo aquí si me estoy dando cuenta de algo y creo que si hasta cierto punto tenía razón o al menos necesitaba más para aprender pero por ejemplo en OBS te permiten una cámara virtual que por ejemplo tú puedes estar en una reunión de zoom y le puedes poner la transición de volvemos pronto y mientras vas al baño en cambio por ejemplo acá en este no me he afeitado bueno acá en en streamlabs a menos de que todavía no le haya aprendido creo que todavía no te permiten esa cámara virtual al mismo tiempo estoy viendo de que tampoco te permiten que puedas este poner escenas o sea como por ejemplo poner tus paneles personalizados por ejemplo aquí ahorita aquí puedo poner un chat por ejemplo el chat de Nemo y acá puedo poner el chat de Twitch digamoslo un ejemplo pero no te permiten entonces este estaba viendo esta idea de por ejemplo si las empresas o las cosas los programas se pusieran astutos podrían implementar eso para no tanto para hacerse un monopolio pero sí para apoyarse y poder extender más su mercado porque por ejemplo si tú entras a Filmora y entras a Camtasia vamos a cambiar un poco el tema para que ahorita se vea entendiendo las implementaciones tú por ejemplo puedes entrar a Camtasia a cambiar los colores más fácilmente porque es más fácil que tú pongas que todo se haga rojo ahorita o eso lo puedes hacer directamente desde aquí desde streamlabs pero digamos de que lo puedes hacer ahí nada más y en Filmora no lo puedes hacer creo que es muy difícil le tienes que meter un filtro o así el punto es de que es más complejo entonces si por ejemplo esta idea la agarran y la ponen en Filmora pues le estarías quitando puntos a Camtasia ahora si por ejemplo hacemos lo siguiente ponemos este por ejemplo yo que soy bien autodidacta y me las ingenio y tú también puedes hacerlo este digamos de que tengo que editar para Santos More Men pero también tengo que editar para los gameplays entonces ¿qué es lo que puedo hacer? puedo abrir la interfaz de Camtasia y de Filmora ¿por qué? porque no se pueden abrir por ejemplo que yo quiera dos Filmora X lamentablemente por ejemplo le puedo ir metiendo efectos a uno y efectos al otro si mi computadora obviamente lo permite obviamente no vas a hacer eso con una se me dañó ya pero no vas a hacer eso con una laptop intel porque no no se va a poder wey a duras penas te corre el Camtasia pero ya este eso es otra otra temática pero aún así este entra dentro de porque a lo mejor no lo han puesto a lo mejor porque podría pesar un poquito más el programa o así pero igual este todo más pesa wey así que no pierde nada pero si por ejemplo te permitieran un dual este que puedes abrir por ejemplo que acá quieras tener una interfaz y acá quieras tener otra eso permitiría mil veces pues este facilitar el trabajo de muchas de muchos aspectos si por ejemplo aquí este Windows que es más difícil que me escuche pero si por ejemplo también Windows implementara este lo de que casi Windows siempre se queda con todo pero esta idea no se les ha pasado por la mente este poder hacer tu teléfono de manera Bluetooth de aquí de Windows hacer una conexión este estaría muy 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 bueno muy buena la idea pero pues lamentablemente pues no he visto nada implementado ahorita me intenté descargar de nuevo el Warmic de hecho lo voy a desinstalar de acá porque entré y me saltó una alerta de que pues es un sitio peligroso entonces veo que muchas personas lo recomiendan y siguen diciendo oye si te va a saltar una alerta del antivirus pero no no hay problema wey si el Windows Defender te está diciendo algo chécate primero investigate bien entonces pues nada poco a poco pues estas cosas que te permiten hacer pues estos pequeños cambios pues si van surgiendo y pues que mejor que lo hagas por medio de de una característica que ahorita voy a tocar pero bueno si por ejemplo este Streamlabs implementar lo siguiente sería por una buena ventaja ahorita ya casi todo es digital casi todo pero la mayoría de las cosas por ejemplo tú quieres hacer una melodía ya la puedes hacer digitalmente con tu guitarra digital con tu piano adiós sueños truncos pero es que yo tenía la la el deseo de tener una guitarra de rock y todo y pues wey ya llegó pero la tenemos en interfaz bueno mi sueño para ser más precisos es la Warlock PCR algún día nada más por el hecho de que en serio se me quedó muy pegado pero por ejemplo también anteriormente yo tenía el deseo de tener por ejemplo un videojuego un Nintendo DS que todavía me apasionaría tenerlo pero pues aún así cosas que de repente soñábamos ya todas se fueron adquiriendo por la tecnología ahorita tú ya puedes tenerlo el apoyo de esos recursos para tener tus cuadros en tu PC o así sucesivamente entonces pues sí cada vez volteamos a ver y ya la tecnología nos está invadiendo más pero por ejemplo hay algo que los distintos streamers ya hicieron el gasto pero hay una ventaja que también podrán implementar por ejemplo en Streamlabs más que nada porque Streamlabs lo veo muy completo es que OBS también está muy completo pero Streamlabs todavía lo veo un poquito más completo porque por ejemplo Streamlabs tiene la ventaja de hacer las cosas más sencillas por ejemplo tú puedes presionar CTRL Z y todo y en OBS no wey tienes que ir seleccionar el archivo y borrarlo casi como un como podemos poner una comparativa hay uno Adobe Illustrator no Premiere si no me equivoco versus Filmora Wey que por ejemplo en Adobe Premiere si no me equivoco tienes que ir metiendo los efectos y todo que si se puede ver de una manera más profesional pero en cierto aspecto ya ahorita wey tú a qué video entras al de una persona profesional o al de las figuritas y animaciones entonces hay otro programa que hace eso mismo pero de manera pues más sencillamente hay varias cosas que te pueden apoyar pero investigale wey ¿por qué? porque si yo te lo digo wey no me quiero arriesgar decirte un womic wey y después vayas a tener problemas de interfaz o algo o así entonces yo ahorita digo por ejemplo lo que mayoritariamente he utilizado o así por base a la experiencia pero también quiero decir las cosas que por ejemplo usé pero no sabía que estaba o sea teniendo problemáticas gracias a eso hasta hoy que más o menos ya este he intentado ser más seguro con mis cosas y así porque sinceramente si este pues imagínate trabajas para tener algo y que de repente este pues no sé se te caiga me pasó wey este de repente entró un virus ahí en la compu wey y me borró algo que ya había hecho de mi tesis y pues si me causó una gran problemática y pues si me atrasé un poquito gracias a eso y gracias a ese virus me atrasé como una semana no sé eso es una larga historia pero sinceramente este las personas de Santos Morement ya la saben wey y la saben a morir pero de todos modos este no queda mal platicarla entonces si por ejemplo volvemos a lo de la interfaz no pierdo el tema estamos en una interfaz este física que podemos hacer virtual se puede hacer claro que si wey porque por ejemplo yo empecé a meter efectos bueno no quiero darme el crédito pero de todos modos empiezo a ver o no sé si habrá sido el algoritmo que me favoreció pero empiezo a ver que por ejemplo las personas ya empezaban a meter efectos cuando dije como este que ellos están metiendo los efectos que de voz que 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 un sonidito al stream o así curiosamente ellos tienen una como tipo tonpat tonpat algo así se llama que te permite hacer efectos este para tu stream he movido a esto y se ha movido todo pero bueno este curiosamente ellos tienen eso la la ventaja que ellos tienen es de que pues este pues está físico wey lo pueden tocar creo que es la mayor ventaja que tiene pero si por ejemplo lo hubieran hecho de manera virtual como yo pues principalmente no hubieran invertido tanto y se hubieran apoyado con eso ahora esto es lo que yo quería por ejemplo proponer a streamlabs que estaría muy bien de que si por ejemplo propusieran esta interfaz primero que nada que pongan los paneles personalizados los necesitamos y streamlabs es hasta cierto punto un poco más accesible que OBS porque en OBS es más difícil configurar las alertas y todo y así y aquí no las tengo configuradas todavía pero ya las configuraré pero bueno este la ventaja con todo eso sería de que por ejemplo pues van adquiriendo más personas tu producto y ya no se van tanto con las competencias porque tarde que temprano esa innovación puede salir con la competencia también algo que últimamente también después de que yo lo hice sí 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 quizás antes ya lo hicieron pero yo lo empecé a ver desde que yo lo hice fue de que desde que nacieron los multi streams por plataformas empezaron a implementar esto ventaja y desventaja porque a veces funciona a veces no pero este si por ejemplo que esto es lo que mayoritariamente no se les posibilita a los de multi stream podría ser de que hicieran un chat unificado para poder tener acceso a esos chats porque realmente muchas veces es complicado estar yendo de uno a otro no es imposible porque yo lo pude hacer y cualquiera lo puede hacer pero si de todos modos ahí está una gran desventaja han hablado puede representar una gran desventaja al momento de pues tu querer hablar con alguien y de repente pues se te pasó ya un chat o así mayoritariamente esa es la desventaja que yo puedo ver de ahí en más este pues no sé o sea intento ser por ejemplo yo lo más accesible ahorita por ejemplo que abrir el mob crush porque intento estar así como lo más personalmente como se puede decir intento estar viendo sin que nadie se queda fuera y si eso es lo que puedo decir ahora este si por ejemplo eso se implementara pues nos apoyaría bastantísimo lo cual pues yo sé que no es tan fácil porque creo que casi no lo han logrado las plataformas porque principalmente necesitan acceso a tu cuenta aunque no del todo por ejemplo ahorita yo podría haber entrado a ver y desde afuera de mi cuenta puedo ver los chats pero bueno ya depende ahora quería ver si se apagaba el micro no se apaga el hijo de su madre pero ahora sí este abarcando más este obviamente los programas estos de OBS y Streamlabs OBS pues son gratuitos entonces pues sí por ejemplo cuando empecé a ver que OBS ya estaba implementando también que meter esto pero que te estaba cobrando si dije o sea ¿a dónde vamos? ya después te van a que recobrar el producto y el día que lo saquen gratuito otra persona pues va a ser muy distinto por ejemplo este programa que yo estoy utilizando y ninguna de estas marcas me patrocinó ni nada por si de una vez se iban a decir no wey no lo hicieron y no sé si lo hagan techo pero bueno este sería lindo así convenzó bueno este 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 programa llamado Voice Matter por ejemplo es el que yo ahorita utilizo no lo supe configurar no lo supe configurar para que jale cada audio de cada lugar lo cual me hubiera gustado porque no sé hasta cierto punto que también hubiera funcionado pero le vi una gran ventaja que por ejemplo aquí te permite ecualizar te permite subir más el volumen del micro pero subir el volumen del micro puede ser en Streamlabs pero realmente Streamlabs tarda mucho perdón que voy a volver a ver mi paso que no puedo este entonces tarda muchísimo en abrir entonces por ejemplo lo que yo estaba comentando es de que si yo quiero tener una idea pronto pues es más fácil para mí abrir la cámara que abrir Streamlabs porque de aquí en lo que carga igual y la idea ya se me fue o las ganas de hacer el video se me fue entonces esta ventaja que ofrece Voice Metal pues está muy bien así el problema que yo sé ahorita le vi es de que por ejemplo se arruinaba un poco el audio pero de bien más pues la precisión es buena si quitara el ruido de fondo que es lo que más que nada le hace falta pues estaría muy bien la otra ventaja es de que esto pues esto esto ya fácilmente te lo puedo decir viene a reemplazar a los accesorios de los podcasts no sé exactamente cómo se llaman esos pero es como un cuadrito de caja en erra que pues está conectado a los dos micros y te digo se está modernizando tanto todo y digitalizando que pues nada más falta echarle una checadita esto ya tiene un buen tiempo yo creo pero este como primero que nada me alejé de los streams y luego que nada pues este pues ya ya tenía según yo la mejor definición con el WOMIC y todo pues ya no ya no le pensé demasiado pero esto pues más o menos se está dando la misma interfaz que el WOMIC y la ventaja también es de que pues directamente ya sin tener que entrar sonido y así bueno para los que sepan un poco de audio puedes escuchar tu voz como se está escuchando el micro en el mismo sonido o si mínimo se está escuchando es por parte de Windows pero a ver esto ya no lo tienes que hacer porque este te permite aquí ponerlo subirlo y todo eso e inclusive ecualización pero la única problemática es de que este si te causa cuando le subes demasiado ese rechimido pero más que nada eso ya es de los teléfonos de la tecnología en sí eso se tiene que solucionar por parte de la tecnología no por parte del programa en sí pero al final de cuentas pues eso es lo que te apoya mayoritariamente a tener un buen sonido eso de ese cuadrito que comento de los podcasters o de de las personas que se dedican a hacer entrevistas normalmente te hacen esto te ecualizan el sonido y todo y tú le puedes subir y no sé si también tenga esto de la apertura por ejemplo ahorita no lo tengo habilitado porque necesito ir experimentando más tiempo pero bueno esto también se puede hacer en Streamlabs pero menos la ecualización del sonido es lo único que le falta pero normalmente cuando tú estás hablando después de un rato si dejas de hablar te apagas sobre el micro y ya cuando vuelves a hablar se vuelve a habilitar eso es una gran ventaja y pues esto lo tiene y pues para la cámara pues está muy bien y pues porque digo que este es un estilo para podcast y todo eso porque literal tú puedes meter aquí dos micros y ya directamente si no estás en Streamlabs que también lo puedes hacer lo puedes hacer desde acá y ya puedes ir grabando con una interfaz mucho más simple y más rápido y pues también puedes meter el sonido de la computadora lo cual no sé si los podcasters lo tengan así tan fácil que yo creo que no por eso se compran aparte su mezcladora de sonidos o así para poderla meter música o algo así de fondo pero al final de cuentas como digo todo esto ya pues se está evolucionando pero si este pues este programa realmente llegó muy muy a tiempo y pues ya este si realmente ah la ventaja de este programa de que es gratuito y de hecho este por eso era lo que decían lo gratuito de OBS y todo que podría ser de manera mejor de hecho aquí en Streamlabs no me está marcando donde está el tiempo de la grabación y de cuánto vivo en el stream lo cual no me ha gustado en OBS si lo tenía pero bueno es cosas de Streamlabs este entonces la ventaja de eso de que todo sea gratuito y pero principalmente este tipo podcaster ecualizator es de que este pues seguía las donaciones entonces o sea si tú lo has estado utilizando crees que no le vas a dar retribución a algo que te ha estado ayudando durante tanto tiempo realmente si yo tuviera el recurso se lo estaría dando pero pues no lo tengo ahorita no lo tengo pero pues cuando lo tenga lo voy a apoyar y voy a apoyar mucho su causa porque realmente me parece muy muy bueno tenerlo y pues bueno anteriormente no sé si ya les había recomendado el Womic pero hasta ahorita no he encontrado ninguna otra aplicación que les diga que funciona bien con Bluetooth y ya porque al final de cuentas la Wi-Fi se puede estar cayendo mucho y de una vez hago esa recomendación para quien no tenga una gran Wi-Fi o viva en un un tercer mundo casi casi bueno no estoy en un mundo subdesarrollado entre tercero y desarrollado pero de todos modos la Wi-Fi es terrible así que hasta muchas veces en los países desarrollados la es entonces pues si lo puedes hacer por Bluetooth quizás tampoco te ofrezca lo mismo que un cable pero mínimo ya es algo y es mejor que la Wi-Fi muchas veces pero no he encontrado ningún micro si y ojalá y Windows 11 viniera con esa característica de poder conectar tu teléfono porque no se les ocurre poder conectar tu teléfono como micro funcionaría bastantísimo bien pero pues bueno hasta ahorita pues esto a como lo puse realmente creo que me está dando la calidad de esto nada más que pues con un poco más baja la voz porque literal no tengo aquí pegado el de este pero si lo tuviera pegado pues escucharía mucho mejor de hecho la ventaja pues este que acá puede aumentar y puede dar más definición o acá también lo puede hacer porque tiene todos micros pero al final de cuentas es por el stereo y todo pero pues no sirve de tanto si están separados aparte ah no esa recomendación ya la hice en santos moramin pero creo que por el momento para santos moramin es que sería todo así que vamos a despedir el video de goodbye nos vemos pronto hasta pronto nos vemos mañana y no sé cuántos goodpays nos vamos a aventar pero hasta pronto chau